Señor Juan Pablo Letelier, Presidente del Parlamento Andino, señor Vicepresidente, señores Secretarios, señores Parlamentarios, señora Vicepresidenta, nuestro excelentísimo Embajador de España, señoras y señores, con profundo fervor patriótico debo darles un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. Nosotros, quién sabe, en una agenda tan ajustada que tenemos, el Perú es inmenso, es emergente, habíamos acordado con nuestro hermano Arce para abrir estos espacios. Primero, bienvenidos y quisiera extender mi abrazo a través de ustedes, a los hermanos, a nuestros compañeros, hermanos latinoamericanos. No, esta es la casa, la casa de la cultura, este es el centro de la expresión natural y auténtica, histórica de los pueblos y en el marco de ser un domicilio, hay que ser un domicilio ya latinoamericano. Y si hablamos de la casa, la casa siempre tiene que estar abierta y que no esté abierta solamente la puerta, que esté disponible al patio, que esté disponible todos sus espacios con la finalidad de encaminar una nueva era, un nuevo espacio para que un parlamento andino, un parlamentario andino, no solamente participe en los foros, sino también caminemos junto con los niños, caminemos junto con los ancianos, con esa clase desposeída, el lugar de donde venimos. Me gustaría trabajar una currícula latinoamericana y desde acá a través de ustedes invocar a los maestros y a ese acervo cultural para que se geste una currícula en el parlamento andino, y que hablen los niños del parlamento andino, que hablen los jóvenes, que se hable en la universidad, que se geste este espacio de la investigación. Nosotros, hoy estando en Palacio, a nosotros no nos quita este sueño de seguir luchando por defender esta tierra, por defender el medio ambiente, por defender el agua, por defender los colchones acuíferos. Para terminar con estas indiferencias de estos niños que tienen plomo en la sangre, de estos niños que en América Latina y en el Perú y en el mundo son víctimas, por ejemplo, de muchas discriminaciones. Es más, hay niños que son discriminados, no solamente económicamente, no solamente socialmente, también no sé si la tierra misma, hoy tenemos que darnos el espacio para rendir ese homenaje que lo hicieron nuestros ancestros y respetar esa cultura. Y por eso, en esta primera parte quisiera expresarles a ustedes mi saludo, en nombre de los hermanos Shibibos, Loconibos, los Quechua, los Aimanas, los Aguajun, ¿no? Todos esos pueblos que están esperando que sus parlamentarios, sin ningún tipo de mezquindad, hagamos una reunión con ustedes. Yo los invoco para que estas reuniones, estos encuentros, lo hagamos también fuera de Lima. Me gustaría hacerlos con ustedes en los pueblitos más lejanos, y si es en algún pueblo más lejano, en el interior de la selva, mucho mejor. Que se agende algunas reuniones, están ustedes totalmente con el apoyo nuestro, y cuando asumimos esta presidencia pro-témpore de la CAN, tiene que ser un espacio donde no solamente se tienen que inyectar algunas normas, y nada tenemos que envidiar al Parlamento Europeo. De mi parte tienen todo el respaldo, y permítanme decirles que voy a conversar, y voy a hablar y comprometer a mis pares del Parlamento Andino, de los países vecinos, de los países nuestros, para que en el marco de los gabinetes binacionales estén sentados junto con nosotros, estén al lado nuestro para agendar los grandes problemas, y los grandes desafíos que tiene América Latina. Es más, enfoquémonos trabajando también en el marco de también con nuestros parlamentos, con los congresos que tiene cada uno de nuestros países, para que también desde ahí se impulse y se le dé el verdadero espacio al Parlamento Andino. Yo sé que detrás de ustedes hay un anhelo tremendo, hay una fuerza y una voluntad por trabajar, no las desperdiciemos. sentémonos a conversar, pero me gustaría casos concretos, por qué no, por ejemplo, un plantón de los parlamentarios andinos. Decía mi padre, las plantas no miran colores, las plantas no miran otro espacio, sino también vayamos a recuperar la tierra, vayamos a recuperar los suelos. Lo que ha pasado con nosotros, por ejemplo, con esto del mar, la contaminación del mar es una lucha conjunta, es una lucha que no mira distinción, no mira frontera, no mira colores políticos. En ese marco, yo quisiera manifestarles también de que venimos de esas raíces, justamente buscando que se repotencie, por ejemplo, esta voz auténtica de Tocajamano, de Micaela Bastidas, donde justamente había un grito de libertad, pero no que sea un grito de libertad en el papel, sino que esa libertad lo digan los mismos pueblos. Yo auguro también a ustedes mucha fortaleza y tienen todo mi respaldo. De igual manera, es el mismo sentir de nuestra compañera, luchadora, nuestra vicepresidenta, la doctora Dina, que se faja también para que haya en el marco también de la unidad de los pueblos, ya no haya ese tipo de discriminación. La situación de género es una situación emergente y también es nuestro compromiso. Vaya de la mano con nuestra vicepresidenta para encaminar este trabajo y quisiéramos decirles que hay que abrir las fronteras. Y cuando abramos las fronteras, que vamos a empezar con Ecuador, acompáñanos también, acompáñanos en esta apertura de las fronteras con Chile, que ahora vamos a hacer muy pronto, con Bolivia, con Colombia, acabamos de estar también con Brasil y hay la necesidad de hablar un solo lenguaje. Latinoamérica es nuestra casa y en la casa se dice las cosas tal y como son. Hay desafíos, hay problemas comunes como la delincuencia, el narcotráfico, como los grandes problemas de corrupción a la cual también hay que ponerle en la mesa y desde ahí de esos espacios revertir estos desafíos, estos problemas que tenemos. Creo importante que cuando mayor sean los compromisos y esos compromisos se asuman en la práctica, no hay necesidad de hablar tanto, sino que lo diga el pueblo afuera, que nos vean unidos impulsando la agricultura al lado de estos hombres que necesitan que los pueblos se acerquen, que dejen de ser ya unos pueblos olvidados, de estos pueblos que no tienen internet, de estas comunidades que necesitan que llegue los servicios básicos. A 200 años, por ejemplo, en nuestro país hay pueblos que son muy, muy emergentes, como pidiendo agua, desagüe, como que llegue un maestro. Nosotros, lamentablemente, a estas alturas del desarrollo de este país, tenemos un aproximado de 3 millones de peruanos en el marco del analfabetismo. Tenemos un alto índice, por ejemplo, de niños que son víctimas y están bajo el umbral de la anemia, bajo la pobreza, y eso lo ha demostrado esta pandemia. Yo creo que la pandemia abre un espacio de aprendizaje, abre un espacio de compromiso. Los problemas que no solamente que tenemos en el Perú, y estoy seguro que también, como lo hemos debatido con los hermanos de otros países vecinos, nuestros hermanos, los problemas que tenemos han sido y siguen siendo estructurales. Y corresponde a esta generación revertir esa realidad. Corresponde a esta generación ponernos ese sombrero de la democracia, ese espacio de la fraternidad, de la hermandad, con la finalidad de que se revierta nuevamente en las universidades. Hay que invertir en los centros de investigación. Nosotros estamos impulsando la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Y qué bien que hayan esos espacios para llamar a la juventud, para que ustedes que tienen un gran talento, una gran fortaleza como profesionales, y hoy como parlamentarios andinos, eso también hay que ir encaminándolo. Eso también hay que ir sembrando en cada uno de los espacios. Y yo nada más que decirles que en nombre de este gobierno y en nombre de nuestro territorio y de los pueblos más profundos, tienen acá un compromiso. Un presidente hermano, y esperamos de que estos temas que se tratan, háganos llegar inmediatamente. Yo sé que ustedes tienen una agenda más específica. Permítanos hacer lo más cercano, más nuestro, con el resto de los países que integran este Parlamento andino y esta comunidad andina. Desde el espacio que asumimos a partir del 28 de julio de este año, este compromiso de la presidencia pro-témpore, tienen todo el espacio. No se preocupen que caminaremos juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.